La cuestión agraria fue uno de los grandes temas del México postrevolucionario, pues se vislumbró que gran parte de los problemas nacionales, tales como la pobreza, ausencia de servicios, falta de educación, marginación, etc., pasaban por el abandono sistemático hacia los campesinos y por el latifundio. Como parte de la ideología que sustentó el régimen después de la revolución, se consideró que la composición indígena de la mayor parte del encapecinado mexicano hacía necesario establecer políticas concretas para atender a este sector social. El indigenismo, entonces, formó parte de esa ideología central del gobierno postrevolucionario, que retomó algunas ideas que se expresaron desde la primera década del siglo XX. Hoy deseo platicarte un poco de ese intento en la reivindicación social del indígena en México. Es por eso que Yolo Camotes tiene el honor y placer de traerles el día de hoy. El indigenismo en México. Justicia que aún espera. Andrés Molina Enríquez fue un pensador muy influyente en torno al tema desde la publicación en 1909 de su libro Los grandes problemas nacionales, el cual causó gran impacto en diversos espacios. En él analizó la situación del agro y consideró que este era el centro de todos los conflictos sociales del país. También estudió la composición social de México como parte de esa problemática y expresó que la población estaba desunida, dividida y dispersa, lo que constituía un gran problema a resolver. Desde su perspectiva personal, consideraba que la solución estaba en igualar culturalmente al indígena mediante el mestizaje. En aquella época, esta idea era recurrente, pues se consideraba que la diversidad cultural era una de las causas de la división social en un territorio tan amplio como el mexicano. Estas nociones, sin embargo, se fueron modificando en los tiempos de la Revolución Mexicana, gracias a intelectuales que centraron sus reflexiones en la cuestión indígena desde una nueva perspectiva. Uno de los principales exponentes de ello fue Manuel Gamio, quien trabajó en la creación de una institución especializada en el conocimiento de la pluralidad cultural de México, la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos en 1917, y que al año siguiente se nombraría Dirección de Antropología, la cual dependía de la Secretaría de Fomento y Obras Públicas. Gamio propuso realizar el estudio de la población indígena a partir de la regionalización del país en 10 áreas culturales. El análisis y valoración de las etnias de México, a partir de entonces, se consideró una de las bases del indigenismo institucionalizado. A grandes rasgos, el primer indigenismo dio más importancia al mestizaje como un elemento esencial del nacionalismo, planteó transformar y modernizar al indígena y retomó la cultura ancestral como parte de la identidad nacional. Años después, estas propuestas se enterían las bases para la institucionalización del indigenismo. Desde 1934, cuando el ascenso del general Lázaro Cárdenas a la presidencia, el gobierno mexicano se interesó por implementar medidas de corte indigenista, lo que constituye una segunda época de consolidación del indigenismo como política de Estado. Así, en 1935, se creó el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, DAI, encargado de elaborar recomendaciones y coordinar acciones gubernamentales sobre el tema indígena. Sin embargo, la necesidad de estudiar con su mayor profundidad la complejidad de las culturas indígenas del país llevó al gobierno a crear, en 1938, una institución capaz de llevar a cabo esta enorme tarea. Y así se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. El INA nació con la misión de realizar investigaciones profundas de carácter antropológico y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las instituciones científicas más importantes del país. Cabe señalar que el indigenismo estatal cristalizó además en otras dependencias que cumplieron con labores diversas, como el Departamento de Educación Indígena de la SEP en 1937, el Consejo de Lenguas Indígenas en 1939, las Escuelas Vocacionales Agrícolas para Indígenas en 1941, Internados Indígenas en 1942, el Instituto de Alfabetización de Monolingües en 1944 y el Instituto Nacional Indigenista en 1948. La historia del indigenismo en México, tanto en el ámbito intelectual como institucional, es amplio y complejo. Forma parte de los rasgos ideológicos del Estado mexicano tras la Revolución y, a lo largo del siglo XX, se nutrió de fuentes diversas que llevaron a nuevos planteamientos, de numerosas polémicas, en torno al tema indígena. Al cerrar el siglo XX, el indigenismo mexicano vivió uno de sus momentos más significativos con el análisis crítico hacia las instituciones que se supone salvaguardan y protegen a este sector de la población, y que puso en evidencia que aún existe una enorme inequidad social y racial en México. Los indígenas tienen una presencia importante dentro de la población mexicana. Las últimas cifras determinan que este grupo representa el 15% del total de los habitantes del país. Si bien compartimos distintos hábitos con personas indígenas, la realidad es que muchos ni siquiera imaginamos las características, dificultades o costumbres que caracterizan a este sector. Las cifras no mienten, y a continuación les presento algunas de ellas. En México conviven alrededor de 62 pueblos indígenas. 7.600.000 es el número de hombres indígenas que viven en el país, mientras que en el caso de las mujeres, el número asciende a 8.100.000. Además, este sector de la población ocupa aproximadamente la quinta parte del territorio del país, siendo los estados de Oaxaca y Chiapas los que más indígenas albergan. El 17.1% reside en las principales ciudades. 58.8% vive en municipios indígenas, mientras que el 32.1% se encuentra en municipios con presencia indígena. En materia de educación, el 26.8% no cuenta con ningún año de enseñanza básica, y el mismo porcentaje cruzó algún año pero sin llegar a completar la educación primaria. El 25.9% de las mujeres indígenas es víctima del rezago educativo, cifra que en los hombres se reduce a un 14.8%. Un alto porcentaje de ellos, el 81.5% de este grupo es católico. La leña y el carbón es la modalidad mediante la que cocina el 65.9% de la población indígena. A diferencia también de lo que muchos podrían pensar, el 16.2% de los hogares indígenas tienen como cabeza de familia a una mujer. El 25.6% de las mujeres indígenas participa de actividades económicas. Asimismo, el 2.2% es el promedio de hijos que tienen estas mujeres. En las cárceles mexicanas también languidecen aproximadamente 8.000 personas de raza indígena, muchas veces tras enfrentar procesos irregulares y violación de sus derechos humanos, víctimas de discriminación, abuso, vejaciones, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios llenos de irregularidades, sentencias severas en proporción al delito e ignorancia por parte de los impartidores de justicia respecto a los usos y costumbres de la comunidad. Aún falta mucho tiempo para que se reivindique a este sector, pues aún es un estrato que está marginado, tanto por el resto de una gran parte de la población, como no en pocas ocasiones por sí mismos, rehusiándose en gran medida a amalgamarse al resto del país, ya sea por desconfianza histórica de los abusos a los que han sido objeto o por el tradicional aislamiento social que estos pueblos mantuvieron aún antes de que los españoles llegaran a las costas de América, donde aún se dividen en milenaciones o tribus y a veces pareciendo querer quedarse atrapados en su propia solidaridad social, mientras que el resto del país continúa por un rumbo distinto, abriéndose aún más la brecha que lo separa de una ciudadanía plena. La solución a este rezago histórico es compleja. El gobierno históricamente parece haber querido solucionarlo a través de paliativos económicos, ya sea en dinero o en especie, o quizá también para asegurarse algunos votos a favor de tal o cual partido. Algunos arguyen que se debe dar preferencia a tal o cual grupo social, pero esto quizá sería también un camino equivocado, pues México no puede ya dar un giro en el tiempo y regresar a un indigenismo precolombino, pues es un pasado que desgraciadamente se ha perdido en las arenas del tiempo, pero del cual se debe sentir orgulloso de sus aspectos positivos. Tampoco es un mestizaje, es toda su mexicanidad, mucho menos se puede ignorar su paternidad ibérica. México es un país pluralista y es fuerte porque posee lo mejor de varios mundos, el precolombino y el ibérico, que se unieron para crear el mestizo. Una solución más permanente es a través del conocimiento y la educación, por ambas partes, por parte de los indígenas en el conocimiento de sus derechos y por parte de las autoridades en sus usos y costumbres. El rezago educativo en la población indígena es muy alto, pues quien no la tiene es más fácil que sea manipulado y sus derechos pisoteados por personas sin escrúpulos. La educación es el arma más poderosa que la población indígena podría emplear para cambiar su estatus. Ese pasaporte es su futuro, pues el mañana pertenece a quienes se preparan el día de hoy. Pero es fácil decirlo, aún persisten añejos obstáculos por sortear. Por ejemplo, tradicionalmente a la mujer indígena no se le permitiera la escuela, pues existe aún la mentalidad de que no servirá para nada si su labor futura sería ser ama de casa. El problema que enfrenta la población indígena no se resolverá a corto plazo, pero con dedicación y paciencia es un problema que tiene solución. Es en el Día de la Raza donde justamente debe recordarse nuestro pasado indígena, reconocer y no olvidar a este sector marginado históricamente de la población. Aunque por desgracia este día se ha ido tornando de una legítima demanda de justicia social al absurdo de rechazar esa parte que viven la mayoría de todos los mexicanos, la ibérica, la que nos hace mestizos y que también es uno de los pilares que forman a México, tornándose como excusa para algunos para el saqueo de comercios, vandalismo y otra clase de crímenes, reclamando ese pasado indígena irónicamente mientras se apoderan mediante el hurto de ropa, calzado y electrodomésticos de marcas internacionales. Otros simplemente destrozan todo lo que haya a su paso o lanzando consignas y malas palabras. Solo la educación y el conocimiento podrán traer un auténtico cambio. La educación es la transformación de la oscuridad a la luz. La educación erradica la pobreza y el hambre. La educación detiene los abusos y manipulaciones de quienes quieren aprovecharse de los demás. La educación no es simplemente la memorización de datos y fechas, es entrenar nuestra mente para pensar. Dicho esto, cada año y cuantas veces sea necesario, marchemos no para protestar sobre un oro robado hace 200 años, el cual solo el 10% en realidad dejó tierras mexicanas. Marchemos por un oro robado hoy por empresas extranjeras que cada año se llaman lo que en 300 años se extrajo en su totalidad de la colonia y no solo el 10%. Marchemos no por las tierras que se hurtaron hace casi 500 años. Marchemos por el patrimonio que es robado hoy mismo por quienes abusan de su influencia política, social o económica. No marchemos por un pasado que ya no podemos cambiar, pero sí mucho de donde podemos aprender. Marchemos por un futuro que sí podemos transformar. No marchemos por aquellas injusticias de las cuales por desgracia ya no hay nada que se pueda hacer, pero sí marchemos por la justicia que aún podemos dar a quienes tienen sed de ella en este presente, sean de la raza que sean. No lloremos por lo que supuestamente perdimos, regocijémonos por aquello que nuestros padres ganaron para nosotros, donde miles de valientes indígenas, mestizos y criollos lucharon juntos en el campo de batalla, codo a codo, pagando a través de su esfuerzo y hasta consumir más sangre, la libertad de ser llamados mexicanos. Regocijémonos de los millones de mexicanos y mexicanas que luchan hoy mismo por dar justicia a quienes tienen hambre de ella, por consolar al que llora, por convertir a un mal en un bien, por quien extiende su mano necesitado sin ver su raza o condición social, por los que en lugar de criticar construyen, por los que en lugar de entregar hacen alianzas para crecer, por aquellos mexicanos y mexicanas que buscan la paz a una costa de que sean ofendidos y perseguidos. Marchemos no por un pasado que aún no era México, sin incontables mil naciones desunidas y sin un sentido de futuro, siempre luchando entre sí. Marchemos por el México que existe hoy, unidos como nación, sean mestizos o indígenas, todos hermanos y hermanas, bajo una misma insignia nacional que nos representa en todo el planeta. Marchemos por el México que desearíamos para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Será un camino largo, y quizá yo no lo vea en mi vida, pero tengo fe de que en el futuro, al indígena no se le verá con discriminación, sino con respeto. Un futuro en el que el indígena se levantará de su rezago de siglos, tomando su debido lugar en el México que lo necesita y lo espera. Para así por fin poder caminar todos juntos, valientemente es el futuro, en la tierra de los hijos e hijas del quinto sol. Muchas gracias por tomarte tu valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si te agradó, dale su pulgar arriba y compártela con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y asegúrate que la campanita esté activada para que puedas recibir nuevas notificaciones de videos en este canal. Te recomiendo revises periódicamente el estado de tu suscripción y de la campanita, pues YouTube tiene su mala costumbre de eliminar ambas sin el permiso tuyo. Si deseas apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano te lo agradezco de todo corazón. La liga aparece ahora en tu pantalla y se encuentra también en la descripción de este video. Lo importante no es la cantidad, sino la voluntad. Te invito también cordialmente a echarle un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. El que me regales un poco de tu tiempo con cada video, así como tus comentarios positivos, es lo que me anima a continuar trayéndote estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y posiblemente un destino en común. De antemano, muchas gracias.